y por no haber hecho bien las medidas dejó una un lado más grande que el otro y después quería hasta cortarlo con un machete dijo para que le diera las medidas que ella quería bueno tenemos cosas que hacer así que vámonos cabal desde el principio vaya entonces dinora ok y ahora es mi tía de la realeza mamá realeza no vaya dinora vaya esto es de parte de quien mauricio y dina tía morena para esto es de parte tía morena la otra bolsa que viene todo qué marco es la chuga que no es hombre está o no las camisas falta una negra de las camisas sí eso tiene que ser vaya ahora sí mira ahí podés quedar vos también vaya tía morena digo tía 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 dinora como como está aquí las cosas bueno hay cosas que vienen con su nombre y otras no entonces yo pienso entregar lo que trae el hombre y lo demás que hagan retos ok perfecto nos parece vaya no queremos ser abusivos pero si usted nos dice que le cae la plaga le cae la plaga también pero usted sabe cuando le cae la plaga no hay orden jajaja jajaja no ponen al diablo esta vez no ponen al diablo ah porque si no ven que piden permiso bueno y al final al final no se comien del mango ajá que levanten bien vaya entonces de tía morena eva te voy a poner lo de allá y lo pones para mí eso aléjese al diablo por favor que el diablo no puede tener un arma blanca cerca porque es peligroso este cargador yo no sé si usted lo propone en reto o se le queda a usted ok reto jajaja 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 cargador está bien ah pues cuando vamos a la nieve es cierto es cierto aparte que aparte que ustedes tienen nomás nomás iphone y este es para teléfono no para cuando están descarbando las baterías de la grabación no podemos ajá está chiquita como por ejemplo digamos que ahorita se me está acabando la batería de este teléfono verdad mire chiquitita y más que es fast charging ay dios cable 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 y traje para cargar solo pone encima mire ah crees pues vamos a ver yo se la pongo espérame ah solo encima no se fiese tendría que quitarle la cosa el forro y pero si la podemos poner acá no se enciende automáticamente aquí está el botón pero es que este para ver no si está cargando no no tiene está en rojo bien toda la batería está en 30 vale se hace así ah pero es que está el churute ese tiene el forro no para conectarlo aquí por fuera así ve así ve ah si como no pesa nada hasta puede andar así ve tranquilito ve mire chapo no pesa chiring cargando mire ajá y seguimos grabando y todo ve y si no la puedo andar así ve y ya ajá y ya y ya así ve está chivo jeca está chivo ya me gustó y ya está cargando ya me gustó cama ajá que bueno que bueno chuga que bueno te va a servir también aquí vaya pues conéctalo ya sirve pues cama que cosa no para cuando vamos a la nieve viejo si trae carga si trae carga dígame 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 rosita dije que va a invitar para el pan de la vela dije además acaba de decir ella con rosita señora de escobar por favor niño así ya me dijo rosita me dijo blanca de escobar ya pues ella blanquita ajá blanca de escobar gracias armando gracias gracias armando gracias por la invitación armando ah claro porque por ejemplo si dina nos da algo le vamos a decir gracias a mauricio también verdad entonces gracias señor de escobar señor escobar por ahí por ahí eso para mí ah muchas gracias dice que este le dice ella hace rato este ah armando deme de su carne le dijo ah como él es alérgico muchas gracias armando ah ajá 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 en inglés y me preguntó si la tenía lo que le dije al que iba a lo que iba a la clicks aquí está el niño yo que era muy hermosa vaya ya le dice figura también ¿cuál figura? ah la terminación estado bonita al final No la voy a meter en la caja porque va a romper Solo a un ladito Por el tobillo Ah, pero Pero es terapéutico Es caliente y frío Depende de como lo quieras Ah, si no es así Que digamos que Como de tela, si esto es algo más sofisticado Este frío y caliente Depende de como tenga el pie Si le duele de frío lo pone caliente Si le duele de caliente lo pone frío O cuando haga ese ejercicio O cuando anda, digamos, caliente el cuerpo Ajá, así como cuando estabas vos caliente Que le pusiste eso a Julio en la muñeca Cuando anda corriendo eso Ah, eso, el pello caliente como le pusiste vos a Julio Es que fue te agarró, diablo No, si hubiera visto Hubiera dicho otra cosa Sos peligroso, diablo, sos peligroso Todos los que vieron dicen lo mismo, papa ¿Qué me vas a decir vos a mí? Imagínense un día encargado con el diablo Lo matas A vos no, más que te agarrar pipi a nada Ey, qué chivas Pipi antes dijo, mira Es normal Ey, viniendo del diablo cualquier cosa Después de esperar, sinceramente Ey, más que Por si no ganas o nada, ya tengo Bien conformista, ¿verdad? Lo que pasa es que, mire, si otras veces que ando sana Corro así y no gano Ahorita que ando de esto Ahorita que está a dieta Caigo ahí y me muero Yo también ando mala del pecho Pero yo voy a correr También, ves y vos cómo andás ¿Cómo? ¿Cómo andás? No, pero ya no andas Váyase para allá, hombre Ah, pues sí puede respirar Porque gritó bien ¡Ay, para la cena! Muchas gracias ¡Qué chiquito! ¡En el centavo! ¡Está bonito! ¡El centavo! Con este nunca, con este no respiro Con la norma, la norma Solo con un hoyo, respirar Y ando sorda O sea que ahorita literal Solo con un hoyo te funciona ¡Hola! Ahorita literal solo con un hoyo te funciona Ay, pero ando sucia las manos Espérame ¿No está sucia ahí? No, no está sucia No lo quiero pedir ¿Quién me da la mano? Deme la mano, Joana Míreme para la colección Ah, falda escolar ¿Qué es lo que está? También Sandrita me trajo falda colegiala ¿La sandra de Mayeli? Ah, está bonita Mira lo que tiene aquí Mira lo que tiene aquí Sí, yo lo vi Una llama La que te engaña Está bonito Está mejor como decoración Fíjese Sí Vamos a guardar Aquí, aquí Y ¡zas! Ay Y ¡zas! 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 No, no, no No te preocupes ¿Y te emociona? Como dicen que uno Dicen que uno en la realeza Debe estar siempre con una zapatilla Así que elegante Y a ver que mi reina Le otorgó una zapatilla A su princesa No, porque a mí no me lo ha otorgado Se la otorgó a la reina Y ella pensó en no hundirme la grama A mí Ay, qué lindo Gracias Está bien original No, con esto no se hunde la grama Está chiva Bien, se hunde Eso es lo que es para mujer Hola Gracias A más de la que le gustan a ella Mira, esto te hubiera gustado a vos Ay, Maruchan Maruchan Qué linda Qué bonito Ah, esto es yo ¿Qué figura tiene la suya? Ah, está bonita Ya ves lo que te perdiste, mi amor Te perdiste de mí de aquel De todo Para el 24-31 Este es para el gordo melo Ay, chula Ay, chula Yo el rey hijo del gordito Ay, la tachiva Va Ay, chula ¿Quién quiere la suya? Pululo Pululo Pulile Ah, chula Muchas gracias Por el gordo No sabe Bueno, vos sueles de echar base Las cejas Y lo laves Ajá, pero me he hecho sombra para la serie De este colorcito Pero falta aprender bien Ajá, voy a aprender Está chiche Sí, ve que está la nadie Está aprendiendo ya Ajá, pero voy a aprender más ¿Vas, que ya aprendiste a hacerte sombras? Ay, sí, está bonita Está fácil La chiclín, ¿cómo aprendiste, chiclín? A maquillarte ¿Cómo aprendiste? Ah, pero aquí te faltó un poquito de color a este lado Mira, en la ceja Es planta, ¿es planta así? Así se ve Ah No se puede sombrear No se deja el cuadro Ajá Ah, no se deja No Ah, seguro Yo tenía que marcárselo bien Normalmente Oh, para que se vean como que son pelitos Ajá Oh Así como les tiene las dos Es que los colores a él así le gustan diablo Esa está bonita Esa es de las Vegas Casinos Sí, tipo Vegas Muchas gracias Diablo Diablo Ah, muchas gracias Para que porte bien Escuchá, portate bien Andá poniendo cuchillo a la gente, men Está tan pasmado Muchas gracias Es que este A ver, mente ¿De qué tiene este diablo? Es que ¿Cuántos años tenemos, diablo? 24 No Másate cuando todos ellos sepan Lo que hiciste allá en Chile y Argentina Van a llevarme una decepción de vos No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero Más bruto, va Muchas gracias Sí, es que diablo, man Sí, sí Muchas gracias Para el estreno No, para el estreno Para los estrenos Para hacer el estreno Yo creí que a Karasu se me va a tocar Quiero comprar el estreno Ella no lo crea Ella no lo crea Ella nos está dando nuestro estreno Sí Ella no lo crea Ella no es viva nunca Yo lo estreno para la pasta Yo tengo un short Y 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 un short Yo soy más exclusiva El estreno para la pasta Imagina la Johanna Con una camisa de esa Con un pantalón nuevo O algo Y con eso Estrenando todo Sinceramente sí Si no, así no cambió A mí no, en Amazon La compraste A Valde la que le gustan Él se llama Misiles Él se llama Misiles Él se llama Misiles Tinora El niño Misiles Decimos nosotros Cama, yo quiero que compres por Amazon Demoxidil Ni idea Cama Demoxidil quiero que compres por Amazon Del 5 Dermoxidil 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 Solo pongo demoxidil Para echarme aquí Ah, yo ahí tengo Tiene demoxidil Sí Minoxidil se llama Minoxidil Muchísimas gracias Aparte el gordito Marrano El papi le tiene cosas Y no se las da Y se las da ¿Quién? El gordomelo Ah, pues vivo Y como son la misma talla La pone él Mira que ya le viajo Terminante tengo este boludo Yo voy a las 6 Nunca me lo llevas Pero aquel día De los de raje Hoy 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 Como que vas a hablar Y te quedas A media Si porque uno pensaba Desgraciado como te ocurre Ponerle una navaja A alguien Es que la verdad Diablo Ya tienes que madurándome Más de que ni la llane Por lo menos la llane Amenaza Pero nunca lo ha hecho Y vos que lo haces No sabes que hizo pues Solo porque Julio agarró un mango Le puso aquí el hilo Y le enseñale Julio Alayane Enseñale la llane Mire, mire, mire Carique, carique Carique Si es que de plano Tienes que ya madurar Ya está viejo Es que no estamos hablando De lo que hizo No, no Si te lo comeste Creo que son guerrero y valiente Ay, Dios No, no No, no No, no No está bien Pero tampoco hay que reaccionar De esa forma Yo si me molesta Y le digo que no ande Haciendo las cosas Que para eso Él también cana Si no lo puede comprar Pero era un mango Que no lo he comprado El diablo No, le digo que eso Lo que había dicho Cuando llegue Esa es la origen Ancho con clipe Ajá Pero tampoco tenía Poder reaccionar Así se era con clipe Y como dicen Todos tenían Un montón Ahí también Ni la chiquinca 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 Vos bajaste el mango para todo No, no lo bajó ella Sí, díjala Me dice Me dijo la chiquinca Me dijo la chiquinca El diablo no me quiso dar Ningún mango a mí Así que me tocó ir a bajar Y de verdad Vos lo bajaste No, me dijo A la magia De la norma Mandeme Así me dijo Así me dijo Así me dijo Así me dijo Mira Díjase Me el paro No, pues si va Igual Májete Dijo Májete Májete Lo demás No, no 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 A chico Si le queda Al gordito Al trabajador También a Don Johnny Le queda Ok